El partido ni mucho menos es fácil para el equipo de Carlo Ancelotti, encima tiene que remontar ese 2-0 con el que el Atlético de Madrid cerraba el partido de ida. Un encuentro donde el equipo del Cholo Simeone mantuvo el tempo del partido, mantuvo el dominio de la situación y llevó al encuentro hacia donde quería. Suena el himno de la décima, suena el himno del Real Madrid, así está el Estadio Santiago Bernabéu para el partidazo que comienza en aproximadamente dos minutos según el tiempo establecido. Alguno más será porque todavía los futbolistas acaban de saltar el terreno de juego, no se ha producido ese homenaje a Cristiano Ronaldo con la entrega del Balón de Oro y no se ha producido ni siquiera el sorteo de campos. Ambientazo espectacular como digo en el Santiago Bernabéu, lleno absoluto, más de 80.000 aficionados.